Les contábamos el resultado de esa feria de espectáculos taurinos tradicionales, detalles de la feria en sí, detalles también de ese toro de la feria, de ese concurso de cortes, de esa fase eliminatoria. Y además también conocíamos quiénes eran los autores tanto del cartel anunciador de los encierros de San Antolín como de las propias ferias y fiestas en honor del patrón de los medinenses. En este caso, se lo comentábamos, el autor de ese cartel que promocionará nuestras fiestas patronales es Jesús Medina. Ustedes le conocen, es ilustrador, es diseñador gráfico, una persona muy querida y muy conocida aquí en Medina del Campo. Buenos días, muchísimas gracias Jesús Medina por estar con nosotros. Hola, buenos días, gracias a vosotros por invitarme al programa. Bueno, ¿cómo estás? Imagino que muy contento, ¿no? Muy contento y bueno, pues ahora sin parar de hablar con los medios para hablar del cartel y nada, pues ya cuando pasen estos días pues ya más tranquilidad. Pero bueno, ahora contento de haber hecho el cartel y nada, espero que a la gente le haya gustado y nada más, no sé qué más decirte. Bueno, pues no te preocupes que ya te lo voy a ir yo preguntando para que me vayas diciendo. Bueno, yo decías que muy contento porque yo comentaba, eres una persona muy querida, muy conocida aquí en Medina porque muchas veces dicen que uno no es profeta en su tierra, pero yo creo que tú sí que lo eres, tu trabajo es reconocido, es valorado, pero también mucho por tu interés, ¿no? Y precisamente por ese esfuerzo, porque tú en todo aquello que puedes pones el sello de Medina del Campo, colaboras ese granito de arena. Lo veíamos recientemente con esa celebración del Toro de la Feria, que dabas a conocer también, bueno, pues esa historia, ¿no? Que habías creado, tú también miras mucho por tu casa, ¿no? Por tu tierra, como se suele decir. Sí, la verdad que yo me siento muy querido por la gente de Medina y desde aquí pues les doy las gracias y sí, siempre que puedo, pues hablo de Medina ya por donde voy, pues lo mejor que puedo y hablar de las cosas buenas que tenemos aquí, que yo creo que hace falta que todos pongamos nuestro granito de arena y fomentemos, pues eso, que la gente venga aquí a Medina, que lo conozcan, que aquí tenemos un montón de cosas. Tenemos, por ejemplo, el enoturismo, tenemos el Castillo de la Mota, la colegiata, mucha historia, las fiestas de San Torín. Yo creo que tenemos un montón de cosas que merecen la pena y merece la pena conocer de aquí de Medina y yo siempre que pueda recomendarlas, pues lo haré. Y sobre todo tenemos buena gente, ¿a qué sí? Empezando por ti, ¿verdad? Bueno, Jesús, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Cómo llega Jesús Medina a ser el autor de ese cartel? Un encargo del ayuntamiento, entiendo yo. ¿Cómo surgió todo el proceso? Pues yo creo que la Concejalía de Festejos fue la que tomó la decisión, entonces me comunicaron que si quería, me propusieron a mí hacer el cartel de las fiestas este año y nada, yo encantado, yo les dije que sí, que estaba encantado de hacerlo y adelante. Y cuando a Jesús Medina le propone el ayuntamiento hacer ese cartel, ser el autor de ese cartel, ¿qué es lo primero que se le pasa por la cabeza? ¿Qué no puede faltar en un cartel de las ferias y fiestas de San Antolín? Pues lo primero, la noticia me hizo mucha ilusión y luego, pues ya rápidamente pensé, para mí el momento más emocionante de las fiestas es esa puesta de la bandera que todos esperamos durante el año con ganas y yo creo que es el momento que todos más esperamos de San Antolín, de las fiestas, que es la puesta de la bandera que es cuando empieza San Antolín, que es cuando todo el mundo está mirando a lo alto de la colegiata a esa bandera, que se despliega la bandera de España y la alegría, bueno, quería un poco representar la alegría de las peñas celebrando que empieza San Antolín, las charangas con su música y bueno, también aparecen los personajes del vídeo de la Jota de los novillos que hice los personajes principales pues el que decía lo de, pensaba el tonto, pensaba, pensaba que le quería y es este de aquí y le estaba entreteniendo mientras que el otro venía y venía este otro Sí, que ya se ha utilizado entonces personajes de esa Jota Oye, y además estoy pensando yo que también vi un trabajo tuyo era un videomapping, si no me equivoco también vi un trabajo tuyo, exactamente vendiendo todas las riquezas que tiene Medina del Campo Bueno, no pueden faltar los toros en ese cartel o por lo menos una alusión, además un toro muy gracioso Sí, es el típico toro del vídeo de la Jota de los novillos también y por supuesto que los toros no podían faltar porque lo más importante de las fiestas son nuestros encierros y tenía también que aparecer uno de nuestros toros y ahí lo he metido también con las letras de Medina del Campo y nada, yo espero que le guste a la gente el cartel y que disfruten de las fiestas y nada, contento de haberlo hecho y a seguir haciendo un montón de cosas Porque Jesús, yo por lo que veo de tus trabajos esos personajes que tú creas se pueden identificar fácilmente contigo o sea, yo creo que tienen un carácter muy marcado ese sabor a ti, ese sello tuyo, indiscutiblemente ¿Qué tipo de dibujo es? ¿Hay algún, no sé, se enmarcan dentro de algún estilo? Sí, se podría decir que es un estilo naif que el estilo naif se caracteriza por ser tener unos rasgos simples que, bueno, son un poco autodidactas entonces, y muy coloridos eso es lo que se caracterizaría y bueno, yo siempre quiero transmitir alegría, buen rollo que tú veas un trabajo mío y que te transmita alegría o sea, que te emocione y digas mira que felices están los personajes y te transmite ese buen rollo Bueno, yo creo que desde luego que lo consigues, ¿no? El cartel tiene mucho colorido ¿Dónde lo podemos ver? Aquellas personas, yo lo tengo aquí delante pero todas aquellas personas que no lo tengan en sus manos que no lo hayan podido ver todavía Cuéntanos A ver, yo lo he subido a todas mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube buscando Jesús Medina pues os aparece y luego yo creo que si buscáis cartel San Antonio 2019 en Google pues os saldrá también De todas formas, dentro de poco me parece que en la oficina de turismo se van a poder recoger carteles allí los imprimirán y estarán allí para que los pueda coger la gente Bueno, además que nos vamos a hartar de ver el cartel Sí, eso seguro Porque seguro que se distribuye no solo aquí en Medina del Campo ¿Sabes más o menos cuántos ejemplares se van a editar, Jesús? No tengo ni idea Eso es cosa ya del consistio Exactamente Pero vamos, que seguro que unos cuantos los vamos a poder ver estoy segura que en muchos sitios y supongo que también en el programa de San Antolín como en otros años que hemos podido ver en la portada ese cartel anunciador Bueno, este año una portada muy, muy desde luego que muy colorida Bueno, no sé ya si preguntarte te voy a preguntar seguro que estás trabajando en algo no sé si que tenga que ver con Medina Pues sí, mira y precisamente estoy trabajando en algo que tiene que ver con Medina en varias cosas una de ellas es el cartel del torneo de pádel que ya lo he anunciado desde aquí del torneo de pádel que tendremos en la Plaza Mayor que bueno yo creo que es un torneo que además promociona muy bien Medina porque se hace en la Plaza Mayor que es un marco incomparable con la colegiata con el ayuntamiento que tenemos la Plaza Mayor más grande de España o sea que es un motivo más para ir a ver el torneo para disfrutar de él o participar en él y tenemos grandes jugadores de pádel aquí en Medina también así que yo animo a todo el mundo a que vaya al torneo de pádel y bueno alguna sorpresa más habrá algún trabajo mío sobre Medina del Campo que se conocerá en las próximas fechas bueno pues ahí lo dejamos ¿verdad? hasta ahí podemos leer bueno dentro de muy poquito torneo de pádel y además con cartel en este caso también en este caso como decíamos trabajado por Jesús Medina realizado por Jesús Medina de momento nos quedamos con este cartel de las ferias y fiestas de San Antolín que este año además hemos conocido muy prontito y yo te doy la enhorabuena ha quedado muy chulo me gustan mucho esas ilustraciones además es que como se suele decir sirven lo mismo para un roto que para un descosido quedan bien en todos los sitios y en ese cartel que va a promocionar nuestras fiestas todavía aún mejor enhorabuena muchas gracias por tu trabajo y por querer a Medina gracias muchas gracias a vosotros por invitarme y nada un saludo a todos los medinenses a todos los medinenses